CREO DE LA SELEMRA LA SELEMRA Música 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 Yo creo que no se vuelva a repetir Ya no se vuelva a repetir Nada, lo mismo, que no se vuelva a repetir Yo estoy sin palabras Estoy sin palabras Estoy muy emocionado Es lo que hay, somos los mejores Nada, esta vez sido los mejores 24 horas de mi tío Me he pasado muy bien con mis amigos Me he pasado muy bien con mis amigos Unas palabras adictos que son muy bonitos Enhorabuena a todos Esperemos que pueda seguir los 800 euros Ay, muy contentos Me lo agradecemos a vosotras Con esta gente, da gusto a vosotras En dos palabras, impresionantes Me he pasado muy mal Me he pasado muy mal Me he pasado muy mal El mejor equipo del mundo El mejor equipo del mundo Me he pasado muy mal Especialmente A cada vez Me he pasado muy mal